Hablaremos de la brújula. Atención. Antes de la invención de la brújula, la observación del vuelo de las aves era muy importante para los marinos. Por eso, en las navegaciones largas y peligrosas, embarcaban siempre aves para mirarlas, pero no para mirarlas en sus jaulas, sino que, ante la incerteza de encontrar tierra, las lanzaban a volar en el momento del extravío, especialmente llevaban cuervos. Bueno, los soltaban y se daban cuenta si estaban o no cerca de la tierra. Si los pájaros se quedaban sobrevolando la nave, eran malas noticias, quiero decir que no habían visto ninguna tierra cerca. Pero si en cambio salían disparados en determinado rumbo, seguramente ella era en aquella dirección que estaba la tierra firme. En algunas historias míticas, más allá de estas costumbres, aparecen datos interesantes y parecidos. Por ejemplo, encerrado Noé dentro del arca, y deseoso de conocer el estado de las aguas del diluvio, soltó primero un cuervo y después una paloma para observar qué dirección tomaban. Son avales míticos a estos deciles anteriores. Los argonautas, que querían asegurarse de su ruta en medio de las rocas cianeas, soltaron una paloma. No es verdad. En verdad no querían asegurar su ruta. Las cianeas, también llamadas implégadas, eran unas rocas que formaban un estrecho, dos rocas llamadas esila y caribdis, y eran movedizas. Cuando los barcos pasaban entre ellas, estas rocas, unas rocas muy malevolentes, se empezaban a cerrar y te dejaban ahí... Aplastados. Apretados. Y aplastados. Entonces lo que se hizo a instancias de Orfeo, o quizá, sí, de Orfeo, los que hicieron los argonautas, fue soltar una paloma y largaron la paloma por el estrecho. Las rocas, al ver la paloma, empezaron a cerrarse. Yo como son. Y ellos dejaron que se cerraran las rocas, cuando las rocas se tragaron la paloma y empezaron a abrirse de nuevo, ahí le metieron a todo lo que da. Y parece, me imagino yo, que el mecanismo de las implégadas preveía una apertura completa antes de convencer a cerrarse de nuevo. Aprovechando ese disfavor de su naturaleza, los argonautas pasaron. Pero no era que soltaban la paloma para ver por dónde iban, pues la tierra estaba ahí. Era justamente esa roca de porquería, ¿no? Bueno, digo, hay que ver a Odín. Las antiguas crónicas escandinavas cuentan que el navegante sueco Floque dirigió su rumbo hacia Islandia siguiendo la dirección de Tres Cuervos, Tres Cuervos que tenía a bordo. Y el mismo dios Odín tenía estos dos cuervos, Hugin y Munin, uno parado en cada hombro, que lo ayudaba muchísimo en sus aventuras marinas y en su indagación acerca de los sucesos del mundo entero. A ver, dénse una vuelta por el mundo entero a ver qué es lo que está pasando. De todos modos, Odín tenía recursos marineros más adelantados que los de hoy, entre ellos una nave que usaba muchas veces, que podía doblarse sobre sí misma y guardarse en el bolsillo. Digo en el bolsillo, debió decir en la bolsa, ¿no? Los vikings no usaban bolsillo en la americana. Llevarían una bolsita colgando, yo qué sé, bueno, no importa. Por ahí llegabas al mar, querías embancarte, desdoblabas aquella nave, cuyo nombre me olvidé, y que se convertía inmediatamente en todo un bote gigantesco de unos 50 metros de eslora. Dicen que en la China se gestó el gran invento que vino a certificar aquellos rumbos, que a veces un poco al tuntún señalaban las aves. Después de todo, no se podía tener mucha confianza en las aves, que estaban sujetas a equivocaciones. El desconocimiento geográfico de las aves es proverbial. El caso es que durante el reinado de Zhou Wang, allá por el siglo XI a.C., parece que en esa época se descubrió la propiedad de la aguja magnética de apuntar siempre al sur y no hacia el norte, como autores revisionistas indicaron más tarde. En el sexto año de su reinado, según refiere la crónica, Zhou Wang recibió la noticia de que sus embajadores, en un apartado reino, concretamente el de las tribus Higüe Chang, habían traído unos regalos para rendirle homenaje. Muy bien, parece que el embajador dio orden de que los embajadores extranjeros fueran conducidos a la corte para tributarle honores, esas cosas. Se entregaron los regalos y sucedió que los viajeros estaban en duda acerca del camino que tenían que emprender para regresar a su patria. Y entonces un tal Zhou Kung, un tío del emperador y segundo hombre del imperio en importancia, les regaló cinco carros provistos de un artilugio que señalaba al sur. Se los llamaba precisamente así, carros que señalan al sur, Chinangú, como todos ustedes habrán comprendido. Cuando oímos Chinangú, inmediatamente decimos, ah, Chinangú, como decimos un carro que señala al sur en China. Yo hablo igualmente cantonés, que es un dialecto chino del capo. Sí, sí, sí. Y yo soy del capo. Por eso, en Hanseu, no escuchan este programa. Claro, se habla mandarín solamente. Bueno, hay muchos indicios de que se habían inventado ciertamente aparatos por el estilo, si no por este Zhou Kung, el tío del emperador, al menos por alguno de los sabios de esa época. El filósofo Kikuzzi, que vivió en el siglo IV a.C., cuenta también que el pueblo de Chong utilizaba carros indicadores del sur para ir a buscar jade. El jade, este... Era el precioso. Que se usaba mucho en la China para buscar la inmortalidad. Casi todas las drogas para conseguir la inmortalidad estaban hechas de jade. Y el otro día contamos una historia al respecto. Pero fíjense qué curioso. Hasta ahora, el uso es terrestre de la brújula. Y no apareció en ningún escrito antiguo la utilización a bordo de un barco de la brújula, hasta muchos años después. En cuanto al jade, usted deberá saber que... para no morirse hay que hacer hervir jade. Y después tomarse el jugo. Basta con hacer... Usted me mira, Barton, por cierto descreimiento. Usted hace hervir jade, el famoso té de jade. ¿Qué tí querés? De jade. Se lo toma y listo. Bueno, en un relato chino acerca de la historia de la brújula, se dice que el secreto de los carros indicadores del sur se perdió durante muchos siglos. hasta que lo reconstruyó el astrónomo Chang Hong, que murió en el 139 después de Cristo. Es decir, bastante después. La explicación del mecanismo del carro que señala el sur es muy difusa, no tiene mucho que ver con agujas que flotan. Parece que se trataba de una máquina consistente en unos engranajes que registraban los movimientos del eje de un carro de tal modo que una aguja señalase siempre la misma dirección, cualquiera que fuese la que llevara el carro. Es medio raro, ¿no? Se asegura que los chinos cuando la usaron para la navegación, me refiero a la brújula, ¿no? Le rendían a estos aparatos una especie de culto religioso. Delante de las agujas quemaban constantemente una pastilla solorosa, una especie de gamexane, me imagino. También acostumbraban a echar de vez en cuando al mar unas medallas de papel dorado y a veces unas pequeñas góndolas del mismo papel con el objeto de tener propicias a las agujas. Como se ve, el espíritu científico era insobornable. Los persas y los turcos llamaron a la bruja a la bruja no, sino a la brújula queblegenuma señalando su perfecto desconocimiento del chino. Ya que quienquiera que viniere a decir queblegenuma en la China ¿Qué queblegenuma en la China? Claro, no encontraría la misma respuesta que cuando anteriormente dijimos chinancú que son carros que señalaron. En el caso de los turcos y de los persas la queblegenuma señalaba la posición de la meca en realidad. Algunos suponen que los egipcios los fenicios y los cartaginenses para no decir cartagineses conocieron el uso de la brújula y la usaron lo mismo que los griegos. El padre Kircher me refiero a Atanasio Kircher y el padre Pineda han dicho que Salomón también conocía la virtud de la aguja imantada de cuya propiedad se servían sus marinos para ir a la tierra de Ofir tierra de la que se tienen noticias más bien contradictorias a pesar de las muchas brújulas utilizadas. Yo creo que iban los hebreos pero también los egipcios a la tierra de Ofir a buscar la mirra a buscar el árbol de la mirra que servía para ser el perfume que ustedes conocen. Tanto como su invención también se discute sobre quién llevó la brújula a Europa Occidental. Los franceses pretenden que su poeta provenzal Galard la había conocido en las cruzadas y que la había llevado a principios del siglo XIII. La llamó Marinette. Qué lindo, ¿no? Otros dicen que Marco Polo llevó el invento desde la China allá por el año 1295 cuando ya se suponía que en la China su uso era antiquísimo. A nosotros nos caben dudas al respecto de todo esto, ¿no? Lo más fundado parece ser que Juan de Gua o quizá de Goiz natural depositano nos hace pensar en Goiz cerca de Amalfi perfeccionó la brújula dice en 1302 la llamó Rosa Amalfitana. Dicen que su uso generalizado comenzó un siglo después de esa fecha. Digamos para terminar que Juan de Gua o de Goiz para ser para adular al duque de Anjou que entonces era rey de Nápoles y quizá fuera entonces Juan de Gua si conviene si conviene ser Juan de Gua para adular al duque de Anjou y Juan de Goiz para nacer en Positano. Puso en la punta de la aguja una flor de lis que constituía el escudo del rey. El duque de Anjou agradecido hizo levantar en Amalfi una estatua del mencionado Juan que como no podía ser de otra manera está todavía allí señalando al norte con su mano. Nuestro programa se orienta con brújulas norte un alarde de calidad. Esto es todo lo que tenía que decir acerca de la brújula de su invención del modo de orientarse. A mí lo que más me impresiona de esto es que los chinos inventaron la brújula más de una vez porque primero la inventaron y después se olvidaron cómo era. Y la inventaron de nuevo casi 15 siglos después recordaron y entonces se produjo el segundo y definitivo invento de la brújula. Esto de inventar algo y olvidárselo está bien es una linda idea inventar algo por segunda vez. Lo digo porque yo no invento brújulas ni mucho menos pero yo invento canciones y muchas veces las invento por segunda y tercera vez después de haberlas perdido o olvidado y lo curioso es que no las perfecciono por el contrario el recuerdo que tengo es fragmentario incompleto insatisfactorio y entonces la tercera canción es la sombra de la sombra de la primera o al menos eso me hago creer yo mismo para pensar que alguna vez la canción fue mejor. Borges solía hablar de manera socarrona como tantas veces acerca de este efecto pero en los que copiaban cosas y decía por ejemplo fulano el último inventor de la canción que escribió Dolina y así todo pero estaba pensando que en el asunto entre los marinos alguna vez yo que tuve que servir en el mismo cuerpo que usted como dice el chiste me preguntaba cómo era esta operación y a uno lo mandaban literalmente al carajo que es la parte del palo mayor donde se sitúa el vigía y él tenía que ahí operar con los pájaros en cuestión pero en realidad lo de los pájaros es tan azaroso como lo de la brújula querido Alejandro una aguja que apunta al norte también apunta al sur una aguja siempre tiene dos puntas apuntar al norte se apuntará al sur siempre eso ha sido una trampa pensaba también en el queblegenuma o la queblegenuma creo que en farxi debe ser así que apuntaba a la cava es decir a la piedra en la meca en el centro de la ciudad de la meca y eso es raro porque para que apuntara ahí tenía que haber algún centro magnético eso sí que no me lo creo porque además imagínese que si algo apuntaba al norte apuntaba a la cava cuando estaba al sur de la cava pero al pasarse uno empezaba seguía apuntando para allá y la cava la tenía usted a sus espadas claro entonces es curioso porque esto demuestra que sería bueno para los que creen en él que Dios esté en todas partes porque si no no lo van a encontrar en ninguna después estaba pensando también que el sistema de el Chinan-Q esto que en cantonés significa el carro que marca el sur tiene que ver con otra cosa y es con lo de caminar derecho si el sistema que supongo que tenía alguna forma de cosa de marquinaria hidráulica y lo que marcaba eran las desviaciones del eje lo único que permitía saber era hacia donde iba uno en primera instancia en primera dirección y esto marcaría el desvío ¿no? yo pensé que podía haber un mecanismo que calculara los grados los grados de tiro ¿no? y los iba memorizando pero eso es un momento mucho más complejo que la brújula totalmente es un computador se llama computadora y todavía no se sabe que los chinos hayan sido los que la inventaron pero después estaba viendo que esta idea ya con en los tiempos contemporáne la rosa malfitana que es la rosa náutica es la que ha permitido después hacer este tipo de lucubraciones acerca de la dirección y todo eso porque en realidad la única marcación en la que pudieron confiar los hombres desde el comienzo de la humanidad era y no tiene que ver con Dios necesariamente el cielo digamos la brújula puede marcar cosas de las tierras pero en realidad si uno quiere saber hacia donde va tiene que mirar para arriba las estrellas son más seguras que los cuervos porque siempre están en el mismo lugar y no tienen cosas como época de celo o migraciones o cosas por el estilo o las tienen pero son tan lentas en cambiar de opinión las estrellas que algo sabio debe haber en esa postergación del deseo y finalmente la impresión que me da es que para saber hacia donde uno debe navegar es mejor haber inventado el sextante ese aparato en el cual se van midiendo si los grados y en relación con las estrellas y que la brújula nunca marca la dirección donde uno va la brújula narra un paisaje es casi como el consejo de un padre por ahí o la narración de algún amigo que volvió de viaje se cuenta un paisaje y se dice mira para allá hay tal cosa para allá habrá tal otra y que en realidad el resto como siempre lo decide uno navegar no es preciso vivir es preciso y esas cosas de los argonautas porque finalmente cada vez que uno va a tomar una decisión o partir hacia un lugar la brújula no le sirve para nada a lo sumo uno sabe que está en el puerto que la vida va a cambiar y lo único que puede decir es mira mañana mañana zarpa un barco mañana zarpa un barco es el tango que escucharemos ahora en el breve solo de piano de su autor Lucio de Mare ahora aplausos aplausos